Breves delegacionales La Dirección General de Servicios Urbanos de la Delegación Cuauhtémoc informó que hasta el momento han sido remitidas 2.068 personas por tirar basura en vía pública. Alicia Chelminski, Directora General de Servicios Urbanos, agradeció la colaboración de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina al contribuir con las remisiones de estas personas desde que se inició la aplicación de dichas sanciones en enero del presente año. La Delegación Xochimilco reportó saldo blanco durante el periodo de Semana Santa en el que más de 500.000 personas entre vecinos y visitantes disfrutaron diversas actividades. Durante la sesión del Gabinete de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, las áreas operativas que se encargaron de salvaguardar la integridad de los habitantes y turistas reportaron al jefe delegacional, Abelino Méndez Rangel, que no se registraron incidentes graves que lamentar durante este periodo. Autoridades de la Delegación Benito Juárez aseguraron que no han negado información a los vecinos de la colonia del Valle referente a la intervención en el Parque Arboledas. Personal de la Dirección de Comunicación Social dijo que hubo varias reuniones con los vecinos de Arboledas en el parque e incluso en la delegación. Sin embargo, los colonos insisten en que omiten información y por ello solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.